Primera pregunta. ¿Cómo estás Matías? Agustín Falcón para Radio Mitre. Bueno, te quiero preguntar para vos qué significa haber convertido los dos goles con la gente en este primer triunfo independiente de lo que va de campeonato. Hola, buenas tardes. La verdad que muy contento. Esta semana se trabajó muchísimo. Metimos muchísima intensidad. Creo que fue un partido muy bueno para nosotros. Y muy feliz por el resultado porque nos va a ayudar a tener confianza y a pelear las 12 finales que nos quedan. Bueno, Matías, buenas leches. Acá es el barrio Paracra del Sur. Bueno, la pregunta para los dos. Hoy fueron la dupla de ataque, hicieron un doble nueve. ¿Cómo se sintió cada uno con un compañero de ataque? Y a vos, Matías, preguntarte cómo te sentís luego de los dos goles de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento, muy contento por el triunfo porque el equipo se lo merece. Hay un grupo de muchachos muy humilde que venía trabajando duro. No se nos daban los resultados, así que estoy muy contento por ellos. Si bien con Matías veníamos trabajando en la semana juntos, tuvimos buenas conexiones. Así que hoy el técnico se decidió por nosotros y tratamos de hacerlo mejor siempre. Así que felicitados a Matías por los dobles. Bueno, sí, lo que dijo Canes. Hemos trabajado muchísimo durante la semana, trabajamos muchísimo en movimiento. Hubo muy buena conexión con él, como con Cautericcio también. Así que muy feliz por el resultado, por el triunfo y por los dos goles que ayudaba al equipo a ganar. Mati, te quería consultar, ¿qué tan importante fue esta victoria para todo el equipo? No, importantísimo. Como te digo, trabajamos muchísimo durante la semana. El técnico creo que hizo mucho hincapié en el tema de la confianza a todos los jugadores. El grupo estaba muy golpeado, a falta de confianza, obviamente. Y bueno, creo que fue un buen partido, jugamos muy bien para nosotros. Por ahí tenemos que trabajar, sostener la intensidad. Pero bueno, creo que con los entrenamientos que venimos teniendo lo vamos a lograr. Así que muy feliz. Alexis, muy buenas noches. Acá estamos para Mística Roja. ¿Cómo te venís sintiendo vos desde lo personal, ya siendo tu segundo partido en Independiente y en condición de local? Sí, muy bien. Bien, cada vez mejor. Si bien el partido pasado fue una semana muy movida para mí. Venía desde México con un cambio de horario, con mudanza, muchas cosas. Llegar al equipo y jugar prácticamente sin conocernos. Hoy puedo decir que estoy mejor, ya vengo mejor con el cambio de horario. Así que conociéndonos con los chicos, entrenando, llevando a cabo la idea que tiene Carlos. Fue una semana muy intensa. Así que bueno, muy contento por el triunfo. Sabemos que esto nos va a dar mucha confianza para lo que viene. Buenas noches Alexis, buenas noches Matías. Felicidades por la victoria, por los goles. Primero para Alexis. ¿Cuánto extrañabas el fútbol argentino y qué sentiste dentro tuyo al jugar en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini? Y para Matías, ¿cómo venías manejando la ansiedad, Mati, de los goles? Sabemos que los delanteros, frase hecha, cliché, viven de los goles. ¿Cómo venías manejando vos la ansiedad de eso que no te tocaba convertir? Bueno, para mí extrañaba mucho el fútbol argentino. Hace mucho tiempo me fui. Y venir a esta cancha fue increíble. El partido anterior se lo comenté a los chicos y para mí era guau. Así que lo disfruté mucho. Sabíamos que teníamos que ganar. Entiendo la ansiedad de la gente que quiere los resultados. Y hoy cuando terminé el partido lo disfruté mucho ver la tribuna como cantaba y no paraba de alentar. Bueno, sí, la verdad que para mí fue una semana también difícil. Me tocó errar un gol el partido pasado. Trabajé muchísimo en lo psicológico. Bueno, Carlos con su cuerpo técnico también me dieron su confianza, su apoyo. Lo primero que me dijo uno de los ayudantes fue recordarme esa jugada. Pero para sacármela de la cabeza. Eso fue muy importante para mí. Y bueno, hoy por suerte pude convertir y sacarme esa ansiedad que también me ayuda por el tema de la confianza. Y logré tomarme un segundo más en el primer gol que era algo que Carlos me dijo. Hola, buenas noches a los dos. Mi nombre es Federico Cañete para Fútbol Superclásico. Ustedes dos siendo delanteros y tenerlo a Tevez como entrenador. ¿Qué les pidió hoy? Porque se vio mucha presión alta. Ustedes fueron los principales para empezarla. ¿Qué les pidió él? ¿Y cómo se sienten ustedes a tener un referente en ataque como él de director técnico? Bueno, primero lo entrenamos en la semana, la intensidad. Sabíamos que no es fácil sostenerla a los 90 minutos. Había momentos que teníamos que sufrir. Y la idea era que el arco esté en cero. Si bien nos empatan, pero bueno, el equipo siguió buscando y consiguió el 2 a 1. Así que, como te decía, es difícil sostener esa intensidad a lo largo del partido. Pero creo que lo hicimos muy bien y el grupo se lo merecía, la verdad. Buenas noches para los dos, para Matías. Recién habló Tevez hace un ratito. Y prácticamente dio a entender que nunca dudó en ponerte titular, que ya lo tenía en la cabeza desde que llegó. Lo sentiste así en la semana, esa confianza, imaginaba que ibas a jugar. Y para Alexis, Tevez cuando llegó, contó que te veía como segunda punta, acompañante de otro delantero. A diferencia, por ahí, como jugaste el primer partido con el ruso de extremo, ¿en qué posición en definitiva te sentís más cómodo? Bueno, no, la verdad que no me sentí titular en ningún momento. Creo que eso fue muy importante para todo el grupo. Fue una semana que trabajamos muchísimo, como dije recién. Creo que fue muy importante que todos nos sintiéramos parte del equipo titular para que haya una competencia muy fuerte, pero a la vez sana. Pero bueno, día a día te va hablando, te va dando consejos. Eso para nosotros, en nuestra posición, es muy importante. Más que te lo diga con un jugador como lo fue Carlos. Me ayudó mucho, así que muy contento. Y bueno, hay que seguir por este camino. Buenas noches a ambos. Sí, faltaba tu respuesta, ¿no? Sí. Bueno, es algo que obviamente muchos no saben, pero yo me hice futbolista jugando de volante. En México lo hice mucho de volante, lo hice de media punta, de punta, en diferentes sistemas de juego. Me siento cómodo con un 9. Él se me ha acercado a preguntar y se lo dije, así que hoy vio la opción de ponerme ahí con Mati. Vio las conexiones en la semana y creo que eso fue lo que le llevó a tomar la decisión. Bueno, ahora sí. Buenas noches a ambos. Rocío Carrizo para solo rojo. Bueno, Mati, primero felicitarte por el partidazo que hiciste realmente. Mucho en las redes está la repercusión del partido que has hecho. Felicitarte por los dos goles. A ambos también, porque una dupla que funcionó muy bien. ¿Cómo esperan el próximo partido? La plata justamente es una cancha que le cuesta y mucho a Independiente. ¿Cómo se van a preparar? Y después también, ¿qué esperan? ¿Qué expectativa tienes vos, Alexis? Que bueno, dijiste que tu mujer tiene relación con Independiente. ¿Qué sentiste vos pisando esta cancha? Muchas gracias, chicos. Bueno, prepararse primero. Primero descansar, disfrutar el momento. Y creo que a partir de ahora de mañana, pasado, no sé, empezar a mentalizarse, empezar a analizar al rival y tratar de... Sabemos que son finales las que nos quedan. Así que hacer un partido desde el cero en el arco. Y seguramente alguna vamos a tener nosotros y esperemos capitalizarla. Y con respecto a mi novia, sí. Ella es... Lo he dicho, en diferentes medios tiene un vínculo con Bochini. Así que imaginate lo que significa para mí estar acá. Bueno, primero gracias por las felicitaciones. No me voy muy conforme con el partido que hice. Por ahí, después del primer gol, sentí que perdí muchas pelotas importantes. Tal vez el cansancio me jugó una mala pasada. Entonces creo que tengo que trabajar mucho en eso. Porque para el equipo es muy importante que yo esté bien, que pueda aguantar pelotas. Y así evitar jugada de contraataque del otro equipo. Así que voy a trabajar en eso. Y después, bueno, nada, hay que seguir trabajando. Y vamos a trabajar. Creo que Carlos le hace mucho hincapié en nosotros. En cómo vamos a jugar nosotros. No mira mucho el rival. Eso para nosotros es muy importante porque sabemos a lo que jugamos. Tenemos una idea clara y vamos a ir por eso. Mati, Alexis, buenas noches. Felicitaciones por los dos goles. Recién decías eso de que después del primer gol empezaste como a fallar en los pases por producto del cansancio. ¿Crees que la intensidad o creen que la intensidad que le trata de impregnar Tevez a sus equipos les va a costar en algunos lapsos de partido como pasó hoy en el primer tiempo y en el segundo hasta que le agarren el ritmo al entrenamiento o si van a necesitar alguna semana larga de trabajo para poder acomodarse a ese ritmo que quiere Tevez? Sí, yo creo que estamos preparados. Si bien no estamos acostumbrados a mantener tanta intensidad durante tanto tiempo del partido, pero creo que estamos preparados y eso se logra trabajando el día a día. Los entrenamientos son muy intensos. Así que creo que el día a día es muy importante. Y si lo logramos sostener, va a ser mejor para nosotros. Sí, bueno, yo creo que ningún equipo puede sostener tanta intensidad en los 90 minutos. Sabemos el ritmo que se juega en el fútbol argentino, así que es complicado. Pero primero hay que saber a lo que jugamos y creo que la idea está clara. Y hay que saber sufrir también, porque en el fútbol se sufre, pero hay que sufrir y que no te conviertan. Creo que es encontrar ese equilibrio en el equipo, que cuando nos toque sufrir tengamos el arco en cero. Bueno, chicos, aquí a su izquierda, ¿cómo les va? Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Bueno, felicitaciones a todo el equipo, no solamente a ustedes dos. Mati, imponente la energía que le pusiste en esos dos goles. Dijiste que, bueno, quizás no fue tu buen partido, pero estos dos goles, ¿representan el verdadero sentir de la grandeza que tiene este club? Sí, sí, la verdad que es algo muy lindo convertir acá. Cada vez que hago un gol, miro a la gente y siempre el estadio está lleno, se nota muchísimo el desahogo y es algo muy lindo. Ojalá le podamos seguir dando alegría a la gente que se lo merece, que siempre está. Y eso para nosotros es muy importante. Mati, Alexis, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, felicitaciones de vuelta, ¿no? Hoy se van a ir con muchos de esos. Pero te quiero consultar, Mati, en el penal. Se lo vi a Manco en un momento que la agarró. Digo, estaba charlado, lo ibas a patear vos de entrada. Vino él, te dijo, tomá, dale vos. ¿Cómo fue ese momento puntualmente antes de la ejecución? No, no, Carlos puso, designó tres pateadores. El primero, el segundo y el tercero. Y bueno, me puso como primero. Y dijo que siempre patean esos tres. Así que nada, estaba con confianza, estaba bien. Y bueno, por suerte lo pude convertir para que Independiente gane. Bueno, buenas noches a ambos. Consultarles, Carolina González para gol de vestuario, perdón. Consultarles qué tan importante es el apoyo de la gente en esto, ¿no? Se vio después del empate, quizá el silencio. Si eso ustedes lo sienten desde adentro y después, bueno, el fervor nuevamente. Y la segunda pregunta, cuando llegó Mancu al equipo, se hablaba de pasar la capitanía a Mancuello, ¿no? En su momento se generó ese dilema entre si continuaría o no Marcones. ¿Qué es lo que ustedes destacan de Iván como capitán del equipo? Bueno, la primera, se siente, claro que sí se siente. Sabemos que la gente está muy ansiosa, sabemos la situación que estamos pasando. Quiere ver a su equipo ganar. Nosotros lo sabemos, pero es importante el apoyo de la gente porque se siente, lo sentimos, ese empuje. A veces siento que las piernas van solas por sentir solamente la gente, así que es importante ese apoyo. Entendemos la ansiedad, entendemos por ahí la frustración en momentos adversos, cuando el equipo por ahí le toca sufrir y le convierten. Pero créanme que se siente cuando la gente alienta. La segunda pregunta, no me acuerdo qué era lo que dijiste, o era para Matías. ¿Qué es lo que destacan de Iván Mancuello como capitán, porque con la llegada de Mancuello, el lucha quizá empezó a hacer ese debate, si debería mantenerlo o si se pasaría la cinta a Federico? Bueno, no, la verdad que Iván ha sido siempre un muy buen capitán, está siempre en cada detalle, más que nada fuera de la cancha y adentro también. Y Mancuello, que llegó siempre positivo, la verdad que es algo simbólico la cinta en este momento. Nadie es más que nadie, todos estamos acá para sumar. Y tanto Iván como Mancuello, como Rey, como Caute, a Caute le tocó estar afuera después de ser el goleador del torneo pasado, y siempre fue muy positivo, nos vino a hablar siempre con la mejor. Así que creo que hoy en día la cinta pasa a ser algo más simbólico, que el grupo está todo muy unido y eso es lo más importante. Gracias Matías, gracias Alexis. Mañana en la mañana el plantel regresa a Villa Domínico a los entrenamientos. Chao, gracias.